¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, como estáis viendo, estoy en un escenario completamente diferente al que estáis acostumbrados, al que estoy acostumbrado, yo también, porque hoy estoy en casa de Borja. Borja es un profe de español que tiene un podcast que se llama Más que siesta, pero bueno, ahora nos va a contar él un poco más de quién es él, y a qué se dedica. Bueno, si os estáis preguntando qué hace este plato, justo delante de ti, Vicente, qué hace este plato con chipirones, que si podéis ver, estos son los chipirones, ahora os lo vamos a enseñar en el vídeo. Voy a grabar este podcast, ¿por qué? Bueno, porque una de mis estudiantes de la Academia de Español Online, me envió una pregunta, y me dijo, Vicente, se llama Beatriz, y bueno, me dijo, Vicente, he estado en España, y he pedido chipirones en un restaurante. Y bueno, si me estáis escuchando en Spotify, tengo justo delante de mí, un plato de chipirones. Chipirones con patatas a lo pobre. Y bueno, esta estudiante me dijo, Vicente, ¿cómo podéis pedir chipirones? ¿Cómo podéis pedir chipirones? Pero ¿cómo? ¿Cómo podéis comer este tipo de comida? Y he dicho, bueno, quizás es buena idea grabar un podcast, y les enseño lo que solemos pedir aquí. Entonces, bueno, he grabado este podcast con Borja, y bueno, pues he cogido también un menú, aquí lo tengo, un menú de un restaurante que vende pescaíto frito. Es una freiduría de pescado, y he cogido este menú, y ahora voy a hacer la colaboración con Borja, y vais a ver qué podemos encontrar en un menú, en un restaurante de pescaíto frito, en España. Pero bueno, antes de empezar, quería recordaros que si os suscribís a la Academia de Español Online, os podéis descargar todos los PDFs de los podcasts, con vocabulario, actividades, con la transcripción, etcétera, etcétera, incluido este podcast. Y aparte, tendréis acceso a todos los cursos de la Academia de Español Online, con actividades, etcétera, etcétera. Y me podréis enviar vuestras preguntas para que las responda en el podcast, como hizo Beatriz, en este caso. Bueno, pues no os doy más la lata, y empezamos con el podcast de hoy. ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, aquí estoy con Borja. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bueno, me pasa lo mismo que me decías tú a mí antes. Estaba un poco nervioso y no sabía por qué. Pues yo estoy en las mismas. Estás en las mismas, ¿no? No sé por qué. Efectivamente. Es que Borja y yo hemos grabado dos podcasts. Uno para aquí, para Spanish with Vicente. Y otro para su podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Mi podcast es Más que siesta. Ya está en la tercera temporada, empezando con la tercera temporada. Estamos muy contentos, y es más que nada lo que estamos haciendo. Entrevistas, conversaciones, siempre con personas. Hablando, hablar, hablar, hablar. Y una pregunta, ¿por qué se llama Más que siesta el podcast? Tengo curiosidad. Pues es muy... Bueno, yo soy un fanático de la siesta, ¿vale? Ah, amigo. Entonces, también he vivido en muchos... Bueno, en países, creo que he estado en Alemania, he estado en Suiza, he estado en Inglaterra, he estado en Polonia y después he acabado aquí en España. Pero, en todos esos países donde he estado, he querido siempre respetar mi poquito de cultura cristiana que era la siesta. Claro, claro, claro. Entonces, claro, todas las personas que me conocían, pues decían, joder, este chico siempre está durmiendo la siesta, siempre está de fiesta... Claro. Entonces, marcaba como el típico protocolo de español, el típico caché, ¿no? Claro. Entonces, lo que quería hacer era, pues, demostrar que los hispanos, porque el español no es de España solamente, es de Latinoamérica... Efectivamente. El español, como me decía Luis, un chico mexicano en el programa, el español es del mundo. Claro. Y es una realidad y una cosa muy bonita que él dijo. Entonces, yo quiero demostrar que los hispanos, que los españoles, que los latinos, somos más que toros, más que paellas, más que... Sí, que no somos el típico estereotipo de paella, toro, ole, ole, ¿no? Efectivamente. Entonces, aprovecho ese más que siesta y en el programa hemos tenido todo tipo de hispanohablantes y, bueno, de España de todos lados, pero también de Venezuela, de Argentina, de Colombia, México, de Ecuador... De todos lados, ¿no? De Paraguay, de todos lados. Efectivamente. Entonces, para hablar de eso, de nuestra cultura, ¿no? Un poquito más allá de los estereotipos, ¿no? Borja, como ya sabes, bueno, yo se lo he explicado a ellos antes, pero a los que nos están escuchando, y a los que nos están viendo desde Youtube, que aquí tenemos un plato de chipirones. ¡Chipirones! De chipironcitos. Y bueno, una alumna mía, que se llama Beatriz, me dijo que lo pidió, se lo sirvieron, no recuerdo a mí mismo, en un restaurante aquí en España, y que dice que fue algo muy raro, que ¿cómo podemos comer chipirones? O sea, ¿cómo podemos comer chipirones? Y yo le dije, pero si están buenísimos, ¿no? Están súper buenos, ¿no? Lo tengo aquí delante y me está costando. Sí, ahora vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo. Borja, o sea, ¿por qué crees que a esta alumna le puede resultar tan 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 raro los chipirones? Bueno, supongo que la forma nos invita a querer pensar, ¿no? Una vez tenía un alumno polaco, cuando estuve allí en una academia en Polonia, y me decía que allí en Polonia, bueno, ahora mismo para los que estén viendo, ¿no? Claro, efectivamente. En el vídeo está enseñando Vicente lo que es un chipiron. Un chipiron. Y es como imaginar un pulpo, ¿vale? Para los que nos estén escuchando. Un calamar, ¿no? Más o menos. Un calamar. Un calamar, sí, más o menos. Pero en un tamaño muy reducido, ¿no? Tiene sus tentáculos, tiene su cabezón, ¿no? Y, bueno, tiene esa textura de calamar, como tú dices. Sí, sí. Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Y lo que te decía que, bueno, pues que una vez un alumno también le parecía de forma extraña que nosotros comiésemos langostinos o gambas. Qué buenos. Y le digo, pero ¿cómo puede ser? Si eso está buenísimo, si eso es un manjar. Sí, sí, sí. Y en Polonia, sobre todo, no sé por qué, la gente como que se echaba un poco para atrás con el tema de las gambas. Qué fuerte. Y yo digo, bueno, pero si eso está bueno, ¿cómo es que no te...? Y me dio un argumento muy válido. Dice, es que son como las cucarachas del mar. Sí, efectivamente. Y es verdad, o sea, yo no voy por la calle y veo una cucaracha y digo, esto tiene que estar muy bueno en un caldito. Claro, claro, claro. Entonces, siempre me ha gustado imaginarme esa primera persona que se comió una gamba y dijo, esto está de buenísimo, ¿no? Claro. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, y la verdad... Y también esa estudiante me dijo que le llamó mucho la atención el pulpo. Ah. También, en general, pulpo, los calamares... Y es verdad, es ese choque cultural, porque en España, pedir pulpo, o pedir esto... Chipirones, ¿no? Esto viene de una pulpería. Claro, efectivamente. De hecho, aquí viene lo bueno del podcast, es que... Bueno, Borja ha comprado antes esta ración, antes de grabar el podcast, que bueno, los que nos estén escuchando en Spotify, tenemos justo delante, un plato con chipirones a la plancha, y patatas a lo pobre, como acompañamiento, ¿no? Pero Borja, cuando ha comprado esta ración en el restaurante, ha pedido un menú. Vale, bueno, es un restaurante, en realidad es una freiduría barra pulpería, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hacer un pequeño... Lo voy a poner en español, no en inglés, lo voy a poner en español... Vamos a hacer un pequeño roleplay, un pequeño juego, y digamos que yo le voy a dar el menú a Borja, y voy a hacer como si fuese el camarero de este restaurante, y le voy a preguntar, bueno, ¿qué quiere, no? ¿Pero me lo vas a traer o no? No, porque no lo puedo cocinar. Para la próxima. Pero bueno, ellos pueden, digamos, ver, a lo mejor hay algún plato por ahí, que para ellos, para los estudiantes que no están en España, no tienen una relación con España, pues les resulte algo muy raro, ¿no? Y bueno... Bueno, a mí de todo esto ya me cuesta... Sí. Es un menú bastante grande, ¿eh? No hay que decirlo, que tiene... ¿Cuántos platos tiene? Está el número ahí, son... ¿No? ¿No viene el número? No viene el número, no. Bueno, no, sí, aquí viene 51... 51 platos, en total. Sí, exactamente. 51 platos. 51 platos. ¿Qué te pedirías tú? Vamos a empezar primero. ¿De beber, qué pedirías? Uy, de beber. De beber cuando... Me gusta mucho la cerveza, pero sí que es verdad que cuando tomo algo de pescado, sobre todo, bueno, lo que es muy famoso, es que nosotros, además, no le decimos pescadito, que sería realmente... Claro, efectivamente. Pescaíto, ¿no? De hecho, claro, en el menú, me dejas que se lo enseñe... Bueno, los que nos estéis escuchando en Spotify, lo voy a enseñar, ¿vale? Cómo pone pescaíto. O en redes sociales también lo podemos poner. En el menú, no pone pescadito, sino que pone pescaíto. O sea, imagínate hasta dónde llega... El nombre, en lo que tú vas a comer, es pescaíto frito. Pescaíto frito. Y yo de aquí, me como todo, y me pido una doble ración, y... ¿Doble? Y no me sobra nada. Venga, vamos a empezar por los entrantes, ¿vale? Entrantes y ensaladas. ¿Qué pedirías, si fueras a un restaurante? Mira, yo soy muy de los boquerones en vinagre. Boquerones en vinagre, vale. Que, bueno, ya hemos visto que el vinagre se puede tomar hasta con patatas, ¿no? Claro. Pues los boquerones en vinagre, que a lo mejor puede ser algo también que choque un poco a... Claro, efectivamente. ...contrárselos en vinagre. Las berenjenas con miel, yo no sé a ti, pero a mí me flipan. Ni fu ni fa, tío. No, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. A mí me flipan las berenjenas. ¿Sí? Sí, sí. Porque yo... O sea, las berenjenas, la berenjena es la fruta, pero está troceada, frita, y se pone miel de caña, que es una miel que es más oscura, sigue siendo dulce, y a mí, a mí me encantan las berenjenas. Al principio no tanto, pero ahora... ¡Guau! ¡Croquetas de marisco! ¡Guau! ¡Qué buenas, tío! ¡Croquetas de marisco, tío! ¡Qué buenas! Ya te he dicho yo que esto era poco para nosotros. Sí, 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 qué bueno. ¡Guau! Una cosa que a lo mejor cabe a destacar, es que yo, por ejemplo, cada vez que voy a esta freiduría en concreto, voy con la familia, con los amigos, siempre pedimos un poco de todo para compartir. Es decir, si yo me pido mi plato, eso, por ejemplo, cuando yo he traído amigos, le ha chocado un poco. ¡Claro, claro! Pedimos, si somos cinco, pedimos siete raciones, o siete medias, ¿no? Todos comen de todo. ¡Claro! Entonces, yo no me quedo solamente con mi plato de chipirones, yo comparto con... O sea, comparto mi plato, y espero que todo el mundo coja. Efectivamente, y después, se divide la cuenta, y se hace una parte proporcional, ¿no? Entonces, tú te quedas con las croquetas de marisco. ¡Croquetas de marisco, tío! Yo pido berenjenas con miel, o boquerones en vinagre, ahí, ahí, ahí. ¿Te gustan las patatas bravas? Me gustan las patatas bravas. ¡Buenísimas! A mí también, tío. Me tomé unas patatas bravas en León, que me han cambiado... La vida, ¿no? O sea, yo ya no concibo las patatas bravas igual. Es que las patatas bravas... Tengo un amigo que me ha dicho, me dice, tío, tú tienes unas... en tu restaurante, él es director de un restaurante, me dice, tú tienes unas buenas patatas bravas en tu restaurante, y está siempre lleno. Sí, sí. Y me lo dijo así. Y es verdad, es muy difícil encontrar un restaurante donde estén muy bien, muy bien las patatas bravas. En León, el sitio que te digo, es muy popular. No me acuerdo del nombre, si quieres te lo escribiré. Con tu cerveza te dan tu tapa de bravas. ¡Qué bueno, tío! Los amigos que te traen son patatas bravas. Bravas, ¿no? Y bueno, ahí te puedes hinchar a comer. ¡Qué bueno, tío! Como en Granada, que pides una caña y te dan una ración, prácticamente. Es una tapa, pero para nosotros es una ración. Efectivamente. Bien, tío, y después, mariscos o a la plancha de mariscos, ¿qué pedirías tú? Pues mira, yo soy, y te digo otra cosa, a mí me salen de maravilla los mejillones, me salen buenísimos. Los mejillones. Tengo una salsa ya que la... Está muy buena. Pero, a mí no me gustan, tío, porque es mucha cáscara, y es poca comida, ¿sabes? Entonces yo... Tienes razón, a lo mejor sería más para hacerlo en casa, ya que tenemos la facilidad de poder comprarlo en el hospital. A mí no me gusta personalmente, pero ahora, los mejillones... ¿Cómo están aquí? Mejillones cocidos, al vapor, ¿no? Siempre son al vapor. Sí, al vapor, por ejemplo. Están buenísimos, o sea, si venís a España, pedidlos, porque en general están bastante bien. Sobre todo en el norte. En Galicia, los mexicanos son una... Claro, efectivamente. Con el marisco, por lo general, en Galicia es brutal. Vamos al pescadito frito. ¿Qué pedirías del pescadito frito? Aquí es donde ya se me va la pinta. Uff. Bueno, los boquerones, yo creo que... ¿Al limón, o solos? ¿Boquerones fritos, o boquerones fritos al limón? Boquerones fritos, y que me traguen limón. Ah, limón para echártelo tú, ¿no? Ah, yo me los pido al limón, directamente. Están buenos también. Están buenísimos, tío. Pero a mí me gusta ser el maestro del limón. Claro. Yo quiero saber la cantidad de limón. Quieres echárselo tú, ¿no? Está bien. ¡Guau, qué buenos están, eh! A ver si siempre te puedes pedir boquerones en el limón, y echarle más limón. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso ya... Después, yo creo que en toda mesa de cinco personas, de cinco comensales, ¿vale? Sí. Debería de haber boquerones, al limón o sin limón. Calamares... Claro. Calamares, tío. Calamares fritos... Calamares... Adobo... Que entiendo que hay gente a la que no le gusta, pero a mí... Adobo. Adobo. ¿El adobo exactamente qué es, tío? Yo sé que es como un taquitos, taquitos de pescado frito, pero en realidad no sé exactamente lo que es. El adobo realmente es el nombre que se le da al plato, pero adobar, cuando tú estás adobando... Ah, claro. Es alinear un pedazo de carne, un pedazo de pescado... Ajá, claro. Que se queda durante unas cuantas horas o días macerando, ¿no? Ah, claro. Esto realmente es cazón en adobo. El cazón es un tiburón. Claro, es verdad, coño, es verdad. El cazón es un tiburón. Claro, claro. Y se le dice cazón en adobo. Quiere un poco de cazón en adobo. Que, por cierto, en Córdoba, bueno, no sé aquí, pero en Córdoba, mi ciudad natal, lo llamamos Japuta. ¿Japuta? ¿No lo habías conocido? No, tío, me suena, pero no lo habías escuchado nunca. De hecho, yo cuando fui a Cádiz por los carnavales, allí el pescadito frito también es espectacular, le dije, oye, ¿me pone un poquito Japuta? Y se quedó así la camarera, se quedó un poco de... ¿Qué me has dicho, no? Claro, porque es un insulto. En España sería como un insulto, como... Hija de... Exactamente. Claro, claro, Japuta. Entonces, como que... Dije, no, no, yo creo que te has confundido. Digo, sí, hombre, cazón, frito... Y dices, ah, tú dices adobo. Digo, claro, adobo. Claro. Es que si a mí me dices eso, yo también te pregunto, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me cuentas? Pero llego a tu freiduría y digo, joputa. ¡Joputa! ¡Un joputa! Y digo, vete de aquí, anda, vete de aquí, tío. Está bueno esto, joputa. Y después creo que también el choco frito, a mí... ¿Te gusta? Sí. A mí no tanto, tío. El choco frito, el choco es como... Sí, es como esto. El frito... A mí me gusta más la rosada frita, tío. Bueno, la rosada... Con un poquito de alioli. A mí la rosada me gusta, por cierto. Tengo alioli ahí, ¿eh? Si quieres... Vamos a probar esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Córtalo, córtalo. Sí, venga, va. Córtalo y lo probamos aquí en el vídeo. ¿Lo tienes tú ahí cogido? Sí, lo que pasa es que tiene como un poquito de plástico dentro, ¿no? Sí, poca coordinación. Sí. Voy a probarlo aquí en... En directo. En directo. Bueno, en directo. No es realmente en directo, pero que vaya, que... Que lo que es, aunque tiene plástico. Sí, le voy a quitar lo que tiene plástico este por dentro. Se lo voy a quitar y voy a probar el chipirón. Que a Beatriz le pareció algo muy raro, ¿no? Yo también lo voy a probar, ¿eh? Mmm. Bueno, ya no lo hemos comido. Hemos hecho un pequeño corte para que no estemos ahí todo el rato comiendo. No, 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 no. Todo lo que estaríais viendo sería nosotros diciendo... ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Está buenísimo, ¿eh? Esto está buenísimo en todo. Voy a ir pinchando el otro. Voy a ir pinchando el otro porque me lo voy a comer ahora. Bueno, Borja, y ya está, venga. De postre. Vamos a ir terminando con los postres. ¿Tú sueles pedir postres cuando vas a comer fuera? A mí me gusta comer... ¿Te gusta? A mí no, tío. ¿No? Normalmente no. ¿No tiene este antojo de dulce? Sí, pero no en el mismo restaurante donde he comido pescadito frito. Normalmente lo que hago es que busco una heladería, o voy a un sitio donde sirvan postres. Solo postres, ¿sabes? Por ejemplo, ese día, aunque no pase mucho por aquí, ¿hace frío? Claro, sí, por ejemplo, ¿tiene algún postre casero? Unas natillas caseras, o a lo mejor una tarta de chocolate casera. Sí, sí, sí. Si es casero, sí. ¿Arroz con leche? No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, tío. No me gusta. Y mi abuela hace un arroz con leche con canela, buenísimo. Pero no me gusta, tío. No sé. O sea, que el don de tu abuela se está desperdiciando. Sí, tío. ¡Jajaja! ¡Qué pena, macho! Bueno, a mi hermano le encanta. Así que bueno, él compensa lo que yo no como. Yo sí, yo de postre, de nuevo, yo le hago ascos a muy pocas cosas, entonces yo me podría comer todo. Quizás si me preguntas, venga, esto... Porque fíjate que lo pone aquí todo, un montón de cosas caseras, ¿no? Claro, es que es eso. Efectivamente. Voy a enseñar una vez más, si me estáis escuchando en Spotify, en el menú, en los postres, pone casero en casi todos los sitios. ¿Por qué? Pues porque, si la gente sabe que es casero, lo van a pedir con mucha más frecuencia. De hecho, yo no pediría un postre que no sea casero. Yo no pediría un postre que no sea casero en un restaurante, porque te van a poner el típico postre en plástico, ¿sabes? Que no está bueno. Sí que te digo, que a mí me gusta que la pieza de postre, porque al final es un sabor dulce, que sea grande. A mí que me gusta el dulce, ya que sea una tarta, pues que sea una tarta de... Grande, ¿no? A mí me pone muy nervioso en los restaurantes, los platos que son muy grandes. Y a lo mejor te pides un trocito así de tiramisú, con un poquito de decorado de sí. Claro, claro. Eso no. Eso a mí tampoco me gusta. Eso me mata. Entonces, yo finalizaría, quizás, con un tiramisú, puede ser. Vale, tiramisú está bien. Sí, me quedaría con tiramisú. Yo, si es casero, yo pediría unas natillas con galletas. Si es casero, que ahí pone que son caseras. Estas galletas que se parten a la perfección, sin ser de todo crujiente... Efectivamente, ese es el punto. Que la galleta está un poquito blandita, pero no crujiente. Ese es el punto de las natillas, ¿no? Hay que entenderlo, hay que entenderlo. Efectivamente. Bueno, Borja, pues vamos a ir terminando, y bueno, espero que os haya gustado este podcast, y por supuesto, dinos dónde te podrían encontrar, por si quieren saber algo más de ti. Vale, bueno, pues principalmente, como ya he dicho, nos dedicamos a todo lo que es la conversación y la comunicación. Entonces, siempre tenemos la página de másquesiesta habilitada, másquesiesta.com. También os podéis ir al podcast, que lleva ya tres temporadas en progreso, ¿no? Bueno, la verdad es que va para arriba y estoy contentísimo. Másquesiesta, muy fácil de encontrarlo. Y también en las redes sociales y en YouTube, aunque no soy tan apañado como Vicente, pero es verdad que también estamos en redes sociales, donde anunciamos el podcast que va a salir cada lunes de cada semana. Efectivamente. Y ahí podéis estar al loro, también hay gente que deja sus comentarios, podéis participar vosotros, y la verdad es que más que siempre. Vale, fantástico. Igualmente, deciros que Borja y yo hemos grabado otra colaboración en su canal, que la vamos a publicar mañana, ¿no? Sí, al próximo día cuando salga esto. Efectivamente. Efectivamente. Lo publicamos mañana, y bueno, podéis ir a su perfil de Instagram, os lo voy a dejar todo en la descripción, y si os apetece, pues os pasáis por allí y escucháis de qué hemos hablado en tu canal. En mi canal, bueno, hemos hablado mucho de, bueno, de tu etapa. Esta vez te entrevisto yo a ti, como suelo hacer, la verdad es que es un poco raro recibir a la contra, ¿no? Aunque me ha gustado mucho. Vale. Pero hablamos de los cambios culturales, de cuando tú vivías en Ceuta, y después en España, y cuando estuviste en Manchester, este cambio cultural que hay... Claro, por eso has dicho antes lo del vinagre, ¿no? Exactamente. Lo del vinagre en el boquerón, ¿no? Hay una puntillita ahí de un vinagre en una comida, que bueno, lo dejamos ahí para el que quiera escucharlo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado un montón. Os voy a dejar en la descripción todos los links, y bueno, si os gustan estos podcasts, dejad un comentario y decidme qué es lo que más os ha gustado. Y bueno, eso ha sido todo. Encantado, tío. Ha sido un placer. Repetir cuando tú quieras. Perfecto, tío. Sobre todo comiendo. Ahora nos lo vamos a comer, ¿eh? Nos vamos a poner las botas ahora. Sí, sí, sí. Bueno, cuidaros y hasta pronto. ¡Hasta luego! Bueno, pues como habéis visto en el podcast de hoy, esto es lo que pediríamos nosotros si fuéramos a este restaurante, a este restaurante de pescaíto frito, que como habéis visto en el podcast, de hecho, está escrito así. Pescaíto frito. No decimos pescadito. Pescaíto frito. Así lo decimos nosotros, así en el sur. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado un montón de este podcast. Si te gusta este canal, no olvides suscribirte, para seguir aprendiendo español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!